Mi nombre es Elkin Joñán González Senado, estudiante de la institución educativa Silvino Rodríguez, actualmente curso grado 11-1 y soy candidato a la personería para este año lectivo. Mi tarjetón es el 01 y mi plan de gobierno es básicamente hablar por los derechos y deberes de los estudiantes, teniendo en cuenta que para hacer valer nuestros deberes tenemos que cumplir con ciertos derechos. Otra propuesta es buscar estrategias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pero es una propuesta que es a largo plazo, teniendo en cuenta por una parte la situación que estamos pasando y por otro lado es que ya hay un plan de estudio y es lo que está destinado para este año en cuanto a las materias. Entonces no es que venir a implementarlo porque sí, sino es buscar la estrategia. Entonces como es a largo plazo es básicamente reunirme con los docentes, con los directivos, para buscar el modo, las estrategias en ciertas áreas, especialmente basándome en el área de inglés, que es un área que a los estudiantes de grado 11 nos da muy duro. Entonces, gracias. Esas son mis propuestas más importantes, espero el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Queridas comunidad silvinista, mi nombre es Ángela Lucero Duña Ávila, tengo 17 años y pertenezco al curso 11-3 de la institución educativa Silvino Rodríguez de Tuja. Toda mi vida académica la he desarrollado en la institución y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta bonita comunidad. El día de hoy les vengo a dar mis pequeñas pautas, pero muy claras y concisas, sobre mi candidatura a la personería año 2020. El principal como personera es velar por los derechos y los deberes de los estudiantes. Si, aunque las estrategias que adopte no puedan llegar en su totalidad a toda la comunidad silvinista, quiero adoptar o acoger a la red social Facebook para crear una mejor comunicación entre mis compañeros estudiantes y yo. Allí podré acoger a cualquier duda, respuesta, claramente, sin obstaculizar el servicio de la página web del colegio, que ya tiene sus debidas funciones. Yo solamente me encargaré de que los derechos y los deberes de los estudiantes se cumplan, saber cómo están y además preocuparme un poco por la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Solamente hablando, dialogando y con medidas y jornadas de charlatemos. Es el nombre que he decidido darle a mi proyecto, charlar y chateamos. Además, brindar el apoyo a los estudiantes que lo requieran y saber. Entonces, mi nombre es Angela Lucero Orduña Ayla, soy el tarjetón número 2, soy del grado 11-3 y espero que me apoyen. ¡Cordial saludo compañeros silvinistas! Mi nombre es Luisa Jimena Tamayo González, del grado 11-5, de la institución educativa Silvino Rodríguez. Este año estoy postulada a la personería del año 2020. En este video quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la lejanía y también pedirles que me acompañen en las próximas elecciones a la personería. Quiero que tengan presente que como personera estoy dispuesta a velar por sus deberes y derechos como estudiantes, que seré una compañera más desde la lejanía, que les brindaré mi apoyo totalmente y que no olviden que soy el tarjetón 04 y espero que me ayuden para estar frente a ustedes en todo lo que sucede y más en este año que se ha vuelto un reto. Espero que todos estén muy bien, todos ustedes y sus familias, y me colaboren con el 04. Gracias. Hola, mi nombre es Aide Carolina Quiroga Vargas, soy del grado 11-4 y candidata a la personería 2020. Mi número en el tarjetón es el 06. Algunas de las propuestas que había pensado son, como principal función, de personeros. Primero, promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política de Colombia y el Manual de Convivencia de la institución. Establecer una comunicación activa entre estudiante y personero y aportar ideas para el desarrollo y mejora continua de la institución usando diferentes medios. Incentivar a los estudiantes a leer diferentes textos que llamen la atención de cada uno para mejorar la comprensión lectora. Incentivar a los estudiantes a aprender inglés de diferentes formas, como puede ser la lectura y comprensión de textos, viendo películas, videos, escuchando música, jugando videojuegos, y así generar un mejor desarrollo de la lengua, pero no solo en el área de inglés, también en las diferentes áreas del colegio. Ser un ente principal de escucha y motivación para cada uno de mis compañeros y estudiantes. Todo con el propósito de que cada uno de mis compañeros y estudiantes puedan terminar de cursar su año escolar satisfactoriamente. El que quiere, puede.